hola amigos como están dios les bendiga bienvenidos a mar y mis creaciones amigos miren cuántas macetitas de barro me compró mi esposo el otro día andaba este en la calle y vio una yarda o yárcel como le dicen y miren muchas macetitas de barro me compró incluso una traía una plantita y este ya la trasplante y me pegó bien bonito era masculina las quiero pintar de colores para darle otra vista porque muchas están maltratadas miren estas dos son más chicas y estas son las bases pero las bases como yo no las voy a usar para eso para poner las macetillas lo que voy a hacer es que las voy a usar para hacer unos hongos este cantarito también lo agarro ahí y son varias son como cuatro ocho diez quince en total son como veinte piezas que agarro incluyendo las bases y otras macetillas pero ya las usé eso ya venían este más mejor miren todo esto me compró mi esposo y me lo regaló yo bien agradecida y por eso le voy a dar una manita de pintura para que se vean bonitas y ya con sus cactus pienso ponerle unos cactus a ver como me quedan ya tengo aquí mis pinceles como siempre todo lo que uso tengo más pinceles y mi caja de pinturas y pues voy a empezar a pintarlas y pues voy a empezar a pintarlas aquí tengo ya un trapo aquí tengo una una garra les cuento que yo traía una blusa pero me estorbaba sus mangas porque tenía calor que le recorto y pues ahora lo voy a usar para limpiar macetas de marín me casi no desperdicia nada porque siempre anda reciclando les invito amigos a que sigamos reciclando les mostraré como ya van a quedar pintaditas y ya luego con sus plantitas miren amigos así van quedando mis maceteritas son muchas las que me regaló mi esposo casi todas las pinté de blanco parece que no más es una la que mire pinté de azul para que se distinguiera esta bella flor para mí según es un girasol blanco miren qué belleza miren así quedó esta falta el sellador pero todas estas las pinté de blanco miren esta rosa que hizo mi esposo esta me la dibujó mi esposo pero falta pintarla miren igual esta me la pintó mi esposo falta pintarla igual esta la pintó mi esposo más que me lo hizo complicado para pintarla pero a ver si él me ayuda a pintarla incluso yo le dije que me ayudara él empezó a pintar esta porque igual miren él le gusta dibujar bonito y pintar bien yo no, yo no sé dibujar mucho pero ya voy aprendiendo porque miren ah bueno esta la dibujo mi esposo y yo la pinté falta el sellador miren este girasol negro esta yo la dibujé miren ya no más es falta el sellador esta otra esta otra que según es suculenta igual no más falta el sellador en sí todas les falta el sellador miren estos cactus según yo los fui repintando con un lápiz y ya luego los pinté para que no me equivocara miren esta belleza de girasol rojo yo no más conocía de girasoles amarillas o naranjas oranches pero resulta que hay varios colores ya mire hay varios colores miren esta belleza hice un hongo créanmelo amigos yo no sabía dibujar ni pintar pero voy aprendiendo miren miren me encantó como quedó este hongo miren este otro miren este cactus estas figuritas me las compró mi hija y vienen en mi chancla ahorita se los voy a enseñar miren estas frutitas sandía pera y una rama de uvas miren me encantó como quedó también ese yo lo pinté esta flor también solo como cuatro me pintó me dibujó mi esposo y lo voy a pintar él miren este girasol que hermosura verdad ah y esta la blanca que les enseñé hace rato miren esta que pintó mi esposo y puso Puebla porque somos de Puebla México miren es también suculenta pues este ya me falta pintar una que otra ay perdón moví la cámara y me falta solo si pintar las que mi esposo les hizo ya la las figuras con lápiz como esta ya nos falta pintarlas y miren aquí según les voy a enseñar las chanclas miren de aquí saqué esta según yo esta y esta esta a ver si se distingue ya no les enseñó la otra chanclas pero según yo de ahí más o menos le agarré la figura y si pues no me quedó digamos al 100 pero esta me encantó miren miren que bonita amigos miren voy a terminar de pintarlas y darles un sellador por y ya les voy a poner sus plantitas pienso ponerles puros cactus a ver cómo me va y espero recolectar para todas estas bellezas y ya les mostraré el final cómo queda regresamos y listo amigos ya quedaron mis macetas así con sus respectivas plantas miren cactus y suculentas miren miren esto wow miren este cantarito como estaba y miren como ya la renové miren le puse este este dibujo de cactus que hice y miren así quedó miren que hermosura ahí esta maseterita le puse unos cactus miren 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 que hermosura ya quedaron terminaditas miren en total fueron 17 maceteras miren las bien arregladitas así ya quedaron wow me encantó como quedaron mis macetas renovadas porque eran color terracota pero las pinté de blanco a todas a todas y solo una esta pinté de azul porque según yo le pinté un un girasol ah no esta no es perdón esta esta es ya no veo girasol blanco según yo y para que se distinguiera pues la pinté de azul ese azul tan bonito como turquesa espero que sea de su agrado bueno a que se suscriban a marina y sus creaciones si no lo ha hecho y le den un like eso me ayuda mucho porque veo comentarios pero muy poquitos likes es que se que no les gusta mi trabajo y yo lo hago con mucho amor para que ustedes disfruten el video miren y para que aprendan también a como renovar las cosas tan fácil miren como yo les digo no se dibujar ni pintar pero miren ya voy aprendiendo miren mis dibujos que hice bueno esta la hizo mi esposo el dibujo este de sábila según es miren yo la pinté miren esta que es le puse una piña y acá de este lado le dibujé un kiwi según yo partido bueno Dios les bendiga cuídense mucho acuérdense que Dios es bueno y maravilloso adiós hasta la próxima